Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Poder Mi rodzim Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me has sostenido Oh, tu diestra Me has sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me has sostenido Oh, tu diestra Me has sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Tu diestra Me has sostenido Tu diestra Me has sostenido Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi socorro 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 Gracias a Dios Porque en su diesta te ha sostenido Gracias a Dios La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Eres tú Señor Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú, invencible No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Eres tú Señor Tú eres todo poderoso Eres todo poderoso Este es el tiempo de levantarnos Dios nos está llamando A la cosecha gloriosa De estos últimos tiempos Para que tú y yo Seamos tu parte vital En su obra En esta generación ¿Por qué no cantas conmigo Este canto? Ni declaras Que la tierra será llena De su gloria Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica En todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y en la tierra de su gloria Y se unirá Y se unirá Como las almas Muren la paz Y será Y en la tierra de su gloria Y se unirá Como las almas Muren la paz Gracias Señor, porque tú establecerás tu reino Sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad Canta conmigo, alza tus ojos Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, mi fiesta madura Después de ser de ese valiente, levántate y predica Todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, mientras la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz Y será, mientras la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz No, no hay otro nombre, dado a los hombres Es, es su Cristo, es el Señor Y será, mientras la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz Y será, mientras la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz Y será, mientras la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz Y será, mientras la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz Aleluya 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 Toda la tierra será llena De la gloria del Señor Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santidad Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con mi amor Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie Y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento Dios de pactos Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Y tú dame una vez más Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Estoy aquí Estoy aquí en tu lugar Santísimo por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz Y empiece a donarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio De estar en su lugar Santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami En adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria Un Dios de gloria A ti Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta tu voz Y adora 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 Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia Miren si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Hágalo con todo su corazón Aleluya Aleluya Que tenemos usted aquí Toma nuestras vidas Oh Señor Cércate a nosotros Oh Señor El Señor El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Mundo aguas de reposo Mundo aguas de reposo Me pastorará Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas De Justicia Por amor Por amor Por amor De su nombre Por amor De su nombre El Señor El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor En pasos delicados En pasos delicados Él me hará Descansar Junto aguas de reposo Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Confortará Confortará Mi alma Me guiará por sendas De Justicia Por amor De su nombre El Señor es mi pasor Nada me faltará 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 Tú eres nuestro buen pastor Amado Señor Ven conmigo Y vamos a alabar al Señor Aleluya ¡Venga! ¡Venga y cantemos al Señor! ¡Venga y cantemos al Señor! ¡Venga y cantemos al Señor! ¡A nuestro protector y salvador! ¡Con gracias en su presencia Poder y belleza El Señor es Rey Hay un gran esplendor En su presencia Poder y belleza El Señor es Rey Venga, cantemos al Señor A nuestro protector Y salvador Con gracias En su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor ¡Venga! Venga, cantemos al Señor A nuestro protector Y salvador Con gracias En su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Hay un gran esplendor En su presencia Poder y belleza El Señor es Rey Hay un gran esplendor En su presencia Poder y belleza El Señor es Rey Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor En su presencia Poder y belleza El Señor es Rey Hay un gran esplendor En su presencia Poder y belleza El Señor es Rey Cantemos al Señor 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 ¡Alluya! ¡Oh gloria a Ti Señor! Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Atrecer tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Gracias a tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Es grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Al estar aquí Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Señor, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios. Aleluya, eres Dios exaltado sobre todos los cielos, eres Dios de la tierra, Dios del cielo. Derramando nuestros corazones delante del trono, cantemos como estruendo en grandes aguas, porque Señor, todopoderoso reina. Porque el Señor, todopoderoso reina. Porque el Señor, todopoderoso reina. Porque el Señor, todopoderoso reina. Que la tierra se estremezca, con un río de alabanza, cantando aleluya, mostrado ante el trono. Porque el Señor, todopoderoso reina. 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 Por un lugar, todopoderoso reina. Porque el Señor, todopoderoso reina. Porque el Señor, todopoderoso reina. �俊ante la tierra. Venga el sol. Para un lugar, que la tierra es un lugar. Que el Evangelio de Dios proclamó. Que el Señor, todopoderoso reina. Por un lugar y rogo. El Señor, todopoderoso reina. Cuando por el virus, Estados con nosotros. El Señor, todopoderoso reina. Destruyendo en las aleluya, aleluya De gloria Señor Porque el Señor todopoderoso reina 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 Aleluya Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Con fuego en Mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe en mí Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más Que a mí Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en Mi corazón Yo te busco 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 Te amo, paz que a mi ser Paz que a mi ser Paz que a mi ser Mi hijo Jonathan Él es nuestro Dios, aleluya, gloria y honor Gloria y honor, demos al Cordero Gloria y honor, dada a nuestro Rey Gloria y honor, demos al Cordero Gloria y honor, dada a nuestro Rey Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy Con mi vida proclamo, tu grandeza Señor Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy Con mi vida proclamo, tu grandeza Señor Gloria y honor, demos al Cordero Gloria y honor, dada a nuestro Rey Gloria y honor, demos al Cordero Gloria y honor, dada a nuestro Rey Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy Con mi vida proclamo, tu grandeza Señor Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy Con mi vida proclamo, tu grandeza Señor Gloria y honor, demos al Cordero Gloria y honor, dada a nuestro Rey Gloria y honor, demos al Cordero Gloria y honor, dada a nuestro Rey Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy Con mi vida proclamo, tu grandeza Señor Sacrificio te ofrezco, mi canto te doy Con mi vida proclamo, tu grandeza Señor Tú eres el Rey lleno de infinito poder Tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte Levantar tu trono en medio de las naciones Vamos ahí Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compro con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los cielos Él es el Rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compro con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar ¡Dile una vez más! ¡Él es el rey! Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar ¡Así es, Señor! Declaramos eso, Señor, en esta noche Tú eres el rey Tú eres el rey, Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Para darte las gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré De tu amor has derramado Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así, Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Te doy gracias Te doy gracias Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Te doy gracias Cierra tus ojos Te cantamos a ti, Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias, gracias, mi Señor Jesús Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tú, Señor 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 Jesús Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, 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 gracias Gracias, mi Señor Gracias, gracias, gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Dale un fuerte aplauso Dale gloria Gracias, gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de Él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Mi corazón Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios En la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Sí, Señor Sí, Señor Celebraremos en tu casa Gracias, Señor Aleluya Tú eres Dios Dios fuerte sobre esta tierra Y declaramos que tú reinas en nuestras vidas Tú eres Dios Eres Rey Eres grande y temible Tú eres luz El amor Eres Cristo el Señor Tú eres luz Eres Rey Eres grande y temible Tú eres luz El amor Eres Cristo el Señor Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú eres santo Santo, santo, santo Dijo de Dios Tú eres Dios Tú eres digno Digno, digno Altísimo Señor Tú eres Dios Tú eres Dios Eres Rey Eres grande y temible Tú eres luz El amor Eres Cristo el Señor Eres Cristo el Señor Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú eres santo, 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 santo Tú eres santo, santo, santo Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Altísimo Señor Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo En la hermosura de tu santidad En la hermosura de tu santidad Tú eres santo, santo, santo Santo Hijo de Dios Tú eres digno, digno, digno Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Altísimo Señor Aleluya Altísimo Señor Soberano del Universo Declaramos tu grandeza Señor Proclamamos tus maravillas Señor Dios Altísimo Aleluya 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 Proclama su grandeza Proclama su grandeza Aleluya ¿Quién como tú Señor? Aleluya 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 Gracias Señor Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted En respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas En medio de mil preguntas Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré 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 De tu amor Rendiré mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Se guiarán por tu voz Mi Jesús Y mi Rey Cantaré De tu gran amor Cantaré 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 De tu amor Mi Jesús Y mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor Cantaré 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 Con todo el corazón Con toda nuestra vida Cantaré 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 De tu amor Cantaré 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 De tu amor Cantaré 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 Mi Jesús Jesús Y mi Jesús Cantaré 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 Señor Cantaré 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 Escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad. Me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Amado, Señor, en todo nuestro corazón. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad. Me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Yo me postro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos, Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti Tú tienes el control Si eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos, Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti La Biblia La Biblia dice que él pelea Y yo se que el corazón Y yo se que él va por mí Y yo se que él va por mí Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, Dios imparable Dios de imposibles, inigualable Eres invencible, no tengo temor En mi corazón, Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón, Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a Ti No me falta nada Si te tengo a Ti A Ti, Jesús, no me falta nada Si te tengo a Ti No me falta nada Si te tengo a Ti Si te tengo a Ti, Señor No me falta nada No me falta nada Si te tengo a Ti A Ti, Jesús, no me falta nada Porque te tengo a Ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada No me falta nada Si te tengo a Ti, Jesús, no me falta nada Tú peleas Tú peleas Tú peleas por mí Señor, tú peleas por mí Señor, nuestras vidas Son una ofrenda delante de Ti Y en Tu presencia, Señor Encontramos consuelo Tu presencia Encontramos gozo, Señor Aleluya Solo en Ti, Señor Solo en Ti, Señor Está la vida Solo en Ti Está el propósito verdadero Vamos a cantar Todos juntos al Señor Estando yo, Señor En Tu presencia Estando yo, Señor Postrando todo mi ser A Te di Canto con gozo En Tu presencia Amándote, adorándote, Señor Llenándome, Señor Llenándome, Señor De Tu presencia Conociendo día a día Tu amor Habito confiado en Tu presencia Dándote por siempre mi amor Estando yo, Señor Estando yo, Señor Estando yo, Señor En Tu presencia Llenándome, Señor Llenándome, Señor Llenándome, Señor Llenándome, Señor Llenándome, Señor Señor de tu presencia, conociendo día a día tu amor, amito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor, amito confiado. Amito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor, dándote por siempre mi amor, dándote por siempre mi amor. ¿Por qué no le das tu amor al Señor y le dices cuánto le amas? Dile Señor yo te amo. Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor, es cierto. En todo tiempo Señor, nuestro corazón te alabará Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Si mi buen Jesús te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Señor, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús. Yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Hoy en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo. En todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te adoraré. Sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas, Señor, por lo que Tú has hecho, es que levanto mis manos ante Ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante Ti, hoy mi Señor. Señor, para recibir de Ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a Ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante Ti, hoy mi Señor. Para recibir de Ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a Ti. Llenas hoy mi corazón con Ti, llenas de alegría y paz, todo mi ser. En cualquier necesidad, Tú me responderás, Tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con Ti, llenas hoy mi corazón con Tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. En cualquier necesidad, Tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante Ti, hoy mi Señor. Señor, para recibir de Ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a Ti. Llenas hoy mi corazón con Ti, llenas hoy mi corazón con Ti, llenas de alegría y paz, todo mi ser. De cualquier necesidad, Tú me responderás, Tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con Ti, 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 llenas hoy mi corazón con Tu presencia. Llenas de alegría y paz, con todo mi ser. De cualquier necesidad, Tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad me responderás Porque me amas, me amas Oh gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros Señor Te adoramos Señor Tú eres mi Dios Tú eres Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Jesús Tú eres Jesús Y con mi voz Declararé Que tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Señor Jesús Y con mi voz Y con mi voz Y con mi voz Y con mi voz Declararé Y con mi voz Y con mi voz Declararé Y con mi voz 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 Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Sí Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Para darnos poder Y ser testigos de Él Danilo Montero Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y ruedas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Sí, Señor, anunciaremos Tu amor y tu verdad Amén 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 Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo Hay más Hay más Del 40% De la población total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones Esto representa 2.4 mil millones de gente Y en los desiertos Y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles de millones Se van a una eternidad sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 verso 14 ¿Cómo pues invocará A aquel En el cual no han creído Y cómo creerá En aquel De quien no han oído Y cómo irá Si nadie Les predica Hermosos son los pies Los que anuncian la paz Las nuevas nuevas de Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz La luz de Jesús La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes esconder No te puedes esconder No te puedes callar Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén enciende una luz en la oscuridad eres precioso señor nos acercamos por la gracia de Jesucristo nos humillamos señor en tu presencia déjanos oh señor lavar tus pies, besar tus pies señor, conocerte la intimidad de este lugar señor junto a tus pies quiero posar por tu amor dejarme llevar junto a tus pies no sé articular ninguna voz tiene lugar junto al maestro me quiero sentar decirle le amo en oración tocar tu manto señor lavar los pies de mi Dios saber que mi corona es estar junto a ti tocar tu manto señor lavar los pies de mi Dios saber que mi corona es estar junto a ti junto a tus pies junto a tus pies me envuelve la paz cuerdas de amor captura mi ser junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser que tanto te anhela que tanto te anhela junto al maestro Señor me quiero sentar me quiero sentar decirle le amo en oración tocar tu manto señor tocar tu manto señor lavar los pies de mi Dios saber que mi corona es estar junto a ti saber que mi corona es estar junto a ti tocar tu manto señor tocar tu manto señor lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Saber que mi corona es estar junto a ti Te adoramos oh Señor Cristo altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio Eres tu Señor, mi Dios, en ti confío Cristo altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio Eres tu Señor, mi Dios, en ti confío Aquí estoy en tu santo lugar Vine aquí para adorarte Mi fortaleza de ti fluirá Mi delicia es contemplarte En mi morada junto a tu presencia Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti Señor En mi refugio junto a tu presencia Quiero deleitarme solo en ti Cristo altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio Eres tu Señor, mi Dios, en ti confío Cristo altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio Eres tu Señor, mi Dios, en ti confío Eres tu Señor, mi Dios, en ti confío Cristo altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio Eres tu Señor, mi Dios, en ti confío Eres tu Señor, mi Dios, en ti confío Cristo altísimo Señor, sobre todo esperanza y refugio Eres tu Señor, mi Dios, en ti confío 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 Si, Señor Si, Señor En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en los valles, exaltamos al que reina para siempre Tú vamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los nombres, en los bares, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Acabamos, atramamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los bares, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que es fuerte Ahora, con ustedes ¡Ponky! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡En los montes! En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. ¡Aclamamos! ¡Aclamamos! Hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos, en lo alto, exaltamos al que es digno de alabanza. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Viene Puerto Rico con tu mano arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, eres digno, Señor! ¡Oh, eres digno, Señor! No puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres tú ¿Cuánto dicen amén a eso? ¡Ah! Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Todo imperio, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder Grande es tu poder Con el imperio y potestad Que no está de tu poder Grande eres tú En ti confío Señor En ti confía mi corazón Señor Todo mi ser Señor Gracias Señor que en esta noche A pesar de los problemas y circunstancias difíciles Podemos reconocer Que tú estás obrando Señor Tu perfecta voluntad de nuestras vidas Y por eso en ti confía nuestro corazón En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma Mi ser descansa En ti puedo ser feliz En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma Mi ser descansa En ti En ti puedo ser feliz Todos juntos En ti confía mi corazón En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz Porque sé que estás obrando Señor Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti Puedo ser feliz En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad Porque sé que estás obrando Señor Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad Porque sé que estás obrando Tuamente Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, ¿cuántos pueden decir Amén? Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, su bondad me alcanzó, su amor me rescató. Su gracia me salvó, bueno es Dios. Dios, por eso cantaré y siempre alabaré. Y nunca olvidaré, bueno es Dios. Dios, Dios, Dios ha sido bueno. Dios, Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, 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 Dios. Mis manos alzaré, mi vida entrejaré. Mi voz levantaré, bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Vamos a ponernos aquí y cantarlo de nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharnos a ustedes Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Levanten sus manos y díganlo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Oh Señor es tiempo Trae avivamiento a nuestra tierra Señor Aviva nuestras vidas Señor Vamos a decírselo al Señor en esta noche así Que nuestras vidas sean encendidas Que llueva sobre nuestra tierra Las almas vengan al reino Refrescarnos Bautizalos con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautizalos con tal alegría Que en donde todo nuestro ser Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Díselo una vez más Refrescarnos Señor Refrescarnos Con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautizalos Bautizalos Con tal alegría Que en donde todo nuestro ser Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Eres tu lluvia Manantial de vida La fuente inagotable De amor Señor Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Los hombres diciendo Deja que tu río fluya A cada corazón A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Mujeres Deja que tu río fluya Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Señor manda tu lluvia Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya Así sea Señor Así sea Este es un día para renovar tus fuerzas Aleluya Oh Dios queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Que tu río fluya Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor 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 Tú eres bello Señor Eres hermoso Y cría la borra Digno eres tu hombre Digno eres tu Señor Digno eres tu hombre Digno eres tu hombre Digno eres tu hombre Digno eres tu hombre Hay unos brazos de amor Que en esta noche Están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en el Salvador Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador El que habita bajo las alas del Omnipotente No temerá el Salvador No temerá mal al común No temerá mal al común No temerá mal al común Y su presencia Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Jesucristo el Salvador Brita fuerte Brita fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la onda Sea la onda Sea el dominio Por los siglos De los siglos Levante sus manos al cielo Y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al Cordero Y al Cordero Sea el amor Sea la gloria Sea la honra Sea el domino Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti También porque su amor Poderoso Dios Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Vamos a escuchar las voces, que se oigan sus voces. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Levántate iglesia en esta noche. Declara su alabanza en la tierra. Declara la victoria del Cordero. Él es el Señor. ¡Oh! ¡Aleluya! Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. ¡Aleluya! Alábale en su santuario, por la majestad de su firmamento. Alábale por sus proezas, y por todas sus grandezas. ¡Aleluya! Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alábale con salterio y alarma, con pandero y danza. ¡Aleluya! 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 En mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión, para mi Rey y mi Señor. ¡Aleluya! 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 Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó! ¡Aleluya! 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 ¡Wow! Entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Por lo que has hecho por nosotros en la cruz, gracias, Señor, dale al Señor un aplauso como Él merece. Alabemos, companderos. Alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabamos, alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos, te alabemos, Dios, te alabamos, Dios, te alabamos, Dios, te alabamos, Dios. Alabemos, companderos, alabemos, con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, alabemos. Alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabemos. Alabemos, 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 alab ¡Gracias por ver el video! 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 divisiones principales había un digamos como que una cortina que rodeaba todo esa tienda de campaña cuando entrabas por la puerta había unos patios alrededor de esa tienda principal que estaba en el centro había entonces un altar donde se sacrificaban animales todos los días había también un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar a la siguiente división la tienda en sí misma tenía dos partes tenía un lugar a donde sólo los sacerdotes podían entrar y era un lugar donde se ocupaban de trabajar en las cosas de Dios todos los días había pan que había que tener fresco en las mañanas en las tardes había también una lámpara que tenía que estar encendida constantemente había también un pequeño altar en donde se quemaba incienso constantemente y luego había un velo y detrás del velo que creen ustedes que había había el cuarto principal en donde Dios había dicho que él iba a estar la instrucción para Moisés era cada vez que tú quieras estar en mi presencia cada vez que tú quieras escuchar mi voz pasa ese velo detrás de ese lugar voy a encontrarme contigo la biblia dice que la luz de Dios brillaba en ese cuarto y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios y la instrucción de Dios y la instrucción del Señor para él gracias Jesús el Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte ha vencido las cadenas del pecado para que tú y yo podemos alabarle en esta noche con libertad que te parece no crees que eres digno de ser alabado aleluya vamos a caer esas palmas con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará sendado en majestad suyo es el reino por los siglos y por la eternidad su luz de gloria brillará admirable consejero mi Dios consolado eres digno de alabaza príncipe de paz príncipe de paz admirable consejero mi Dios consolado eres digno de alabaza príncipe de paz con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará con poder y autoridad nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial siempre reinará y por la eternidad su luz de gloria brillará admirable consejero mi Dios consolado eres digno de alabaza príncipe de paz admirable consejero mi Dios consolado eres digno de alabaza príncipe de paz admirable consejero mi Dios consolado eres digno de alabaza príncipe de paz admirable consejero mi Dios consolado eres digno de alabaza príncipe de paz admirable consejero mi Dios consolado eres digno de alabaza príncipe de paz Admirame consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirame consejero, mi Dios consolado, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Príncipe de paz, príncipe de paz, admirame. Señor te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Los perfecciones y afirmes, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio. Por los siglos, de los siglos, amén. Amén, amén y amén. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Los perfecciones y afirmes, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio. Por los siglos, por los siglos, amén. Por los siglos, de los siglos, amén. A él sea la gloria, a él sea el imperio. Por los siglos, de los siglos, amén. Amén, amén y amén. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dilo a tu hermano que está por ahí, San Guita. Dilo a tu hermano que está por ahí, San Guita. Os perfecciones y afirmes, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio. A él sea la gloria, a él sea el imperio. Por los siglos, por los siglos, por los siglos, de los siglos. A Él sea la palabra, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Amén y Amén. Dímelo una vez más. Amén. Amén, Amén y Amén. 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 A Jesús, condero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, háganos hoy a Jesús Al que es digno, por recibir la gloria Solo tú, Señor, eres digno sin igual Digno de ser glorificado Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, condero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, háganos hoy a Jesús Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, condero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, háganos hoy a Jesús Al que vive por siempre, háganos hoy a Jesús Al que vive por siempre, háganos hoy a Jesús A Jesús A Jesús, condero de gloria A Jesús, condero de gloria A Jesús, condero de gloria Audio Jungle 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 Audio Jungle